La municipalidad de Maipú por el comercio ilegal, por el comercio ambulante y resulta que estoy con un grupo grande de mujeres que está bastante molesto por bastante molesta en este caso por este barrido que hicieron Verónica Vargas, una de las voceras. ¿Qué pasa Verónica? Buenos días, yo soy representante de un grupo de jefas de familia que se encuentran aquí a mis espaldas y efectivamente a nosotros se nos notificó el día jueves, que a partir de hoy día lunes nosotros no podíamos retomar nuestras labores como trabajadoras. Sí se nos han llamado mesas de diálogo solamente las voceras porque tampoco ha podido recurrir toda la gente que aquí está. Pero expliquemos el problema, Vero, porque en definitiva ustedes tienen su permiso, su permiso que es el precario, pero en definitiva no se los renuevan. Tenemos permiso, muchos desde acá, de los trabajadores, desde la gestión Undurraga, Sepúlveda, Vitori, Barriga. Gestión ahora, actual, no tenemos todavía, todavía no hemos logrado nada. Sí logramos de que nos dejaran trabajar hasta ayer porque se les pidió que nos respetaran el día del niño y si ellos dijeron sí, lo vamos a respetar, pero también se nos dijo que íbamos a postular a unos puestos y mientras nosotros postulamos podíamos seguir trabajando. En la medida de que se iban aprobando o rechazando los puestos, nosotros podíamos hacer ingreso a nuestro trabajo y el que no conseguía el permiso, carabineros o fiscalizadores lo iba a desalojar. Claro, pero hay un dato muy importante que usted me decía, una de las comerciantes acá, que están pidiendo muchos documentos para poder otorgar estos permisos. Claro, de la FP, están pidiendo papeles que nunca habían pedido acá. Rechazando, papel antecedente, eso yo encuentro que es insólito, ¿por qué? El papel antecedente, o sea, acá hay hartos comerciantes que han tenido problemas con la justicia, se reivindicaron, quieren poder trabajar dignamente, no robar, ¿y qué están haciendo? Nos están discriminando, es una discriminación. Yo encuentro que no es necesario pedir el papel antecedente. Yo no tengo antecedente, pero tengo compañeros que sí lo tienen. Y no es justo, no es justo que tengan, que estén pidiendo esos papeles. La municipalidad ya lo han ido a visitar, entonces tenemos un registro de que nosotros... Ahora nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se limpie. Ahora, los que... Sí, porque tú me decías, hay coleros, hay también migrantes sin permiso. Aquí se está dando cara, las personas que están aquí presentes son las personas que sí hemos pasado por la municipalidad de Maipú con alguna gestión y algún permiso en mano, pero aquí no está el comercio ambulante dando cara, aquí no está el comercio ambulante diciendo yo quiero trabajar, no están esas personas. Aquí... Y los que se han sacado la mugre, como decías tú, para sacar a la familia adelante. El problema que aquí se suscitó es dando por los permisos muchos años. Estamos, ya nos pidieron los papeles, hemos pasado por todas las gestiones, con todos los papeles, todos nos piden todos los papeles, ¿quién más quiere que presentemos? Claro, porque no es no hacer el trámite. Rechazar esta nueva constitución porque nos están fallando, el alcalde nos está haciendo que rechacemos, toda nuestra familia está dejando 150 familias sin alimento, sin trabajo, vamos a rechazar, 150 que van a rechazar, más todas las familias que hay detrás de nosotros, vamos al rechazo, el alcalde miente, miente el alcalde y toda su gestión, miente. Porque no es un tema de no hacer el trámite, es justamente de conversación. Porque usted decía, déme un segundito, porque usted decía, no es un tema de no hacer el trámite, sino de sentarse a conversar con el alcalde. O si no, tenemos que hacer como lo hizo la Camila Vallejo, tirarle un vaso de agua a la ministra que ahora, que así se defendió, que así hizo voz, que así sacó la voz, tirándole un vaso de agua a la ministra de Educación en esa época, así quiere que actúemos, así vamos a actuar, porque no nos vamos a quedar. Ustedes no están actuando así, ustedes justamente están pidiendo un diálogo. Nosotros hemos actuado respetuosamente, ellos a nosotros nos han solicitado postular unos permisos, pero hoy día nos dicen un mes sin trabajo. Hay muchas familias que no tienen los recursos para parar ni dos días, hay otras que a lo mejor un poquito más. Bueno, de hecho, ustedes les avisaron el viernes, ustedes hoy día no vinieron con sus cosas a instalarse o intentaron instalarse. No. Ya hoy no vinieron con sus cosas. No, nadie hoy día va a trabajar, pero nosotros queremos que lo antes posible ellos regularicen nuestra situación. Y ustedes decían también, nosotros llevamos años trabajando acá, tú sacaste a tu familia adelante, tú sacaste a tus hijos, dos ingenieros me decías tú, a punta de trabajo. Y tengo otro que está por terminal de ingeniería, le queda un año y yo trabajando en la plaza. Es muy fácil pescar el celular y que la gente diga, esto es delincuente. ¿Por qué no se hace un reportaje a la gente que realmente trabaja dignamente? ¿Por qué tú dices que los vinculan con la delincuencia? ¿Por qué dices que los vinculan con delincuentes? Porque sí hay delincuencia en Maipú, pero del gobierno hacia abajo también tienen responsabilidad. También tienen responsabilidad. Perdón, ¿por qué dicen que los vinculan con la delincuencia? No sé. ¿En la noticia? Por los toldos azules. Por eso. Y los inspectores de acá no hacen su pega, no es culpa de nosotros. Bueno, yo le he preguntado a usted fuera de cámara, ¿qué van a hacer ahora? Es que queremos la presencia del alcalde en este momento, que venga a darnos la cara y nos dé soluciones, que venga a darnos las explicaciones. Te decía, yo tengo más de 60 años, ando con todos mis documentos. Bueno, ella es una de las señoras, María Vara, que desde 2020 no ha podido regularizar su permiso precario, si no me equivoco, porque justamente van allá. Sí, ahí. Dame un segundito que voy a ir. Perdón. En la entrevista, vamos poco a poco. Estamos dando fotos de nosotros, del comercio ambulante de acá, y nosotros no estamos trabajando. Si tú muestras para allá, hace que la municipalidad se vea su mentira. Muestra todo nuestro equipo trabajando. Y nosotros no estamos trabajando. Yo doy fe que no están trabajando acá. Nosotros no estamos trabajando. Lo único que estamos peleando es nuestro lugar de trabajo. Porque nosotros no es que llevamos dos... ¿Cómo podemos arreglar la Plaza Maipú para que podamos tener una buena convivencia? Para que ustedes trabajen, para que no se les peguen los coleros también. ¿Cómo lo hacemos? Esperemos un poquito, dama. Lo que pasa es el trabajo. Perdón, las soluciones. ¿Cuál es? Los carabineros y los inspectores tienen que hacer su trabajo, porque a nosotros nos tratan de delincuentes. Nosotros trabajamos, tenemos un permiso. De hecho, también se ven afectados por... Es nuestro lugar de trabajo. Nosotros lo cuidamos. Nosotros estamos en nuestro espacio. Si pasa la abuelita, la ayudamos. Si pasa el ladrón, también ayudamos a la persona que robaron. Aquí... Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Muy importante. Es cierto que en Maipú hay delincuencia, es cierto. Pero el comerciante no tiene la labor de limpiar. ¿Usted está de acuerdo que se limpie? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que se limpie. Nosotros ahora, en jueves, tenemos una reunión, pero a nosotros nos da la cara don Fabián Faria, el abogado municipal. Fíjense la molestia, que no conversan directamente con Tomás Bodanovic, el alcalde. Dame un segundo. Vengo con una señora que se acaba de acercar por acá y también quiere respetuosamente dar su opinión. Yo me acerco principalmente porque aquí lo que quieren es erradicar la delincuencia. ¿Qué pasa? Mi hijo estaba con cuatro compañeros ahí en la Plaza del Cañón. Cuatro colombianos se le acercaron a quitarle los celulares. Y los niños se levantaron la polera. En eso se tienen que dar cuenta. Se fueron a Carabineros. La respuesta de Carabineros fue que ya los habían tomado cuatro veces. Eso tienen que erradicar. Péreme, ¿usted es vecina? ¿Usted no es comerciante? No, no, pero aquí nos vamos sumando otras voces. Lo que pasa es que están hablando de la delincuencia. Andan aquí rodándole a todos los niños, los extranjeros. ¿Y qué hacen con ellos? Aquí se suma. Mira, una vecina que tiene otra opinión que a ustedes también les afecta, porque ella decía, mis hijos estaban acá y unos extranjeros, si no me equivoco, los abordaron. Entonces, a ustedes también les afecta la delincuencia. Mira, no es tarea nuestra que la casa esté llena de visitas. El gobierno sabe que estamos colapsados con las visitas. ¿Para qué voy a decir otro nombre? Después me van a tratar de xenofóbica. Nuestra casa está llena de visitas. Es hora que los saquen. Yo hoy día me siento perjudicada por ser chilena. Siento que la visita tiene muchas más oportunidades que nosotros en nuestro país. Aquí se fiscalizan a las visitas, pero no se les fiscalizan, perdón, a las visitas. Se nos fiscaliza a nosotros, porque tenemos un RUT. Porque el que no tiene RUT en Chile no existe y no se le puede denunciar. Entonces, hoy día yo me siento en desventaja con la visita. ¿Qué me decía? Usted me dijo recién fuera de cámara, yo me siento en desventaja por ser chilena. Me siento en desventaja. ¿Por qué? Porque a mí me fiscalizan y si yo me paso un centímetro, carabineros, fiscalizadores, un parte. Y mientras tanto la visita me está mirando y se está riendo. Toma su pañito y se va. Y no lo pueden a él fiscalizar, porque como no tiene RUT, no existe. Ahora usted también, como no comerciante, sino como vecina de Maipú también, la tiene sobrepasada entonces la situación para venir a acercarse acá. Que hagan lo que tienen que hacer, porque los han tomado cuatro veces y sabe quiénes son. Sabe la necesidad que tienen y por qué de nuevo los dejan. Eso fiscalicen. ¿Qué pasa con esa gente que las toman y las vuelven a dejar? Eso tienen que fiscalizar más que nada. Eso sería en realidad porque está metido mi hijo. Por eso yo opine. Claro, muchas gracias por su opinión. Bueno, como les decía entonces, una vecina que también está dando su opinión. Las voceras, las líderes también de esta organización que como les decía, 2020, más o menos 2020, que no pueden regularizar los permisos. Los permisos precarios. Recordemos que los permisos precarios se pagan mes a mes. No así los otros permisos que se pueden pagar cada vez en mes, si no me equivoco. Y la molestia radica en que, a diferencia de la administración anterior, porque nos decían recién las vecinas, con Katy Barriga podían conversar en la misma mesa y no ha sido así con el alcalde Tomás Vodánovich, al menos con este grupo en donde yo estoy. No lo conocemos, nos decían también algunas personas, pero de todas maneras de acuerdo con que se haga una limpieza, porque el tema de la inseguridad, de la delincuencia, que también se filtra por acá, se puede afectar. Pero quiero que escuchemos también lo que te van a decir desde el estudio. Escuchemos. Sí. Verónica, ¿no es cierto, Ana María? Verónica es la vecina. Pero sí. Ya. Verónica, la saluda a Mirna Schindler. Lo primero decirle que entendemos que este tema es súper complejo porque pagan justos por pecadores. Pero usted como vecina también de la comuna de Maipú sabe los terribles hechos que han ocurrido. O sea, balacera en una plaza navideña y otros episodios que, por supuesto, nadie más quiere que sigan ocurriendo. Entonces, la pregunta básicamente es ¿cómo lograr, como decía Ana María, poder efectivamente vivir en un espacio seguro, pero donde ustedes, las personas honestas, puedan trabajar con los permisos respectivos? ¿Cómo se logra eso? ¿Es tan difícil? No es tan difícil. Mira, nosotros hemos estado en conversaciones con el abogado del alcalde, don Fabián Faría. Él ha sido muy gentil y él siempre ha dado cara, contesta a los celulares y se sienta con nosotros a escucharlo. Pero hoy día no tenemos solución. Que aquí en Chile o en mi comuna llegó la delincuencia, no es culpa de las personas que estamos establecidas. Nosotros teníamos un permiso mes a mes y no era un grupo mayor de 51 personas. Hoy día, por todo lo que ha pasado desde el estallido social, pandemia, la gente ha necesitado salir a la calle, buscar su sustento, buscar el pan y llevarlo a su hogar. Nosotros tampoco somos quién para decirle a esa persona, tú no tienes derecho a comer. Pero sí, el municipio es la persona encargada o la entidad encargada de limpiar, de sacar a quien tiene que sacar. Carabineros nos conocen, a nosotros nos conocen con nombre y apellido, los fiscalizadores también. Nosotros ya pasamos por una gestión municipal. A nosotros estamos totalmente identificados. Ahora, lo que el municipio tiene que hacer es identificar al que llegó a delinquir. Y ellos lo tienen claro. ¿Ustedes sienten que están pagando justos por pecadores? ¿Ustedes sienten que están pagando justos por pecadores? Sí, yo siento que nosotros estamos pagando algo que no nos corresponde. Yo salgo de mi casa a trabajar todos los días, yo llevo el sustento, mis hijos estudian, estoy terminando con el último cuarto año de ingeniería y no me siento delincuente. O sea, ¿por qué también no se hace un reportaje y se nos pregunta quién es usted? Y yo les cuento. No todos los toldos hay gente delincuente. Somos gente trabajadora, gente de fuerza. Por eso estamos acá, para saber quién eres tú. Vamos a estudiar un segundito también. Sí, gracias Ana María. Hola Verónica, le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera preguntarle, a propósito de lo que usted decía después del estallido social, que ha llegado más gente y después de la pandemia ha llegado más gente a sumarse. ¿Existe alguna posibilidad para ustedes que sean trasladados hasta otro punto? ¿Les gustaría esa solución? ¿Hacer una feria, por ejemplo, en donde puedan estar todos establecidos? Bueno, yo no soy la persona indicada en ordenar la plaza de Maipú. Yo estoy representando un grupo de personas donde nosotros estamos exigiendo que nos renueven nuestro permiso. El resto no es tarea nuestra. Nosotros no podemos decir cómo ustedes tienen que limpiar. ¿Un mes es mucho? ¿Un mes es mucho? Porque nosotros trabajamos el día a día. ¿Por qué un mes? ¿Por qué un mes? ¿Por qué un mes? Para evaluarlo. Para evaluarlo. Para evaluarlo, pero nosotros ya tenemos registro en la municipalidad. Tenemos. ¿Quiere retorno? Sí. Te preguntaba que por qué un mes, Vero. ¿Por qué un mes nos van a dejar sin trabajar? Lo que pasa es que don Fabián, a nosotros, don Fabián es el abogado, la persona que se ha sentado con nosotros y nos ha explicado cuáles son los pasos que hay que seguir. Si bien es cierto, como ya lo dije, está bien que limpien, nosotros vamos a tener que parar un mes. Un mes. Eso significa mucho. Nosotros pagamos luz, pagamos agua. Nosotros no nos hemos tomado ningún espacio. Ahora, pero a propósito, ahí quiero que varias también me respondan esta pregunta. Porque a propósito de lo que pagan, de donde están establecidas, las cosas que ustedes pagan también para poder vender, ¿ustedes sienten que, por ejemplo, también se sienten resguardadas al momento de enfrentar la delincuencia? Yo encuentro que aquí en la calle nadie se siente resguardada por nadie. Aquí en la calle no hay resguardo de nadie. Porque cualquier cosa puede pasar. Pero nosotros, como grupo, nos encargamos de que decirnos con el vecino, con el grupo que tiene a cargo ella, que nos cuidemos, que nos portemos bien, que, por ejemplo, si hay alguna persona que se cae en la calle, somos los primeros en socorrer. Si alguien se roba una billetera, somos los primeros en socorrer a la persona. Después llega Carabineros, después llega Paz Ciudadana, todos los demás. Pero somos los primeros los que estamos ahí, donde las papas queman. Nosotros somos los que estamos día a día viendo lo que pasa en la plaza. ¿Y la plaza ha empeorado en materia de seguridad? Sí, la plaza ha empeorado en materia de seguridad. Sí, eso es cierto. Ha llegado bastante gente que no es del municipio, o sea, Maipusina me refiero, gente que viene a hacer otro tipo de trabajo que no es el mismo que nosotros acostumbramos a hacer el día a día. Yo cuento que un mes es mucho, porque ahora que está todo más caro, cuesta juntar igual las monitas para poder llevar a la casa. Entonces un mes es mucho. Desde Vitori, pasamos por Vitori, después el estallido social, que nos afectó mucho, mucho no teníamos nada en esos momentos, los toltos todos rotos. Después pasamos la pandemia. Ahora esto, dígame qué más vamos a tener que hacer o pasar para que seamos considerados en nuestra comuna. Somos Maipusinos. Yo no soy de otra comuna. ¿Y el alcalde de qué comuna es? ¿De dónde viene el alcalde? El alcalde. Escuchemos el estudio. Sí, Ana María, bueno, ya tenemos claro cuál es la situación. Evidentemente que hay una necesidad por sobre todas las cosas, porque evidentemente la vida está muy cara. Nadie puede estar un mes sin trabajar. Vamos a ver ahí cuál es la situación. Pareciera ser que el tiempo que demora la municipalidad en reordenar todo. Pero queremos preguntarle a nuestro invitado, que es además un exoficial de Carabineros. Jorge, ¿cómo ve usted esto? Porque acá se mezclan muchos elementos, pero hay un tema esencial que la ciudadanía y la comunidad de Maipú necesita más seguridad. ¿Cómo se puede unir ambos elementos? La necesidad de estas personas más la seguridad. Es una pregunta difícil y una respuesta más complicada. A ver, yo pienso que las personas que están con autorización ya tienen un filtro. Así lo veo. Verdad, hay que esperar 30 días, que es lo que pienso yo que puede ser el trámite. Lo que nos preocupa a nosotros, lamentablemente, son los coleros. Los coleros. Son las personas que llegan de la noche a la mañana, ponen el paño y ahí podría existir la posibilidad de la filtración de algunas personas con antecedentes. Es un tema complejo. Nunca se va a solucionar el problema del comienzo ambulante. En ningún punto de vista en Chile, porque cada día aparece más gente, por necesidad. El trabajo en los municipios tiene que ser en base a dirigentes, de alguna forma, planteárselo, porque aquí veo que se dispuso, no muchos hablaron con las bases, solamente dispusieron 30 días y no se colocan. Y son 30 días que muchas personas, considero que llevan la platita diaria, para tapar la olla y echarle cositas. Es complejo la respuesta. Pero es que, más allá de que paguen justos por pecadores, ¿cómo se subsana finalmente un problema? Porque ellos dicen, nosotros estamos aquí, estamos hace años trabajando, pero es comercio ambulante, con permiso regulado, pero es comercio ambulante. Entonces, ¿cómo se le puede quitar ese derecho, entre comillas, a otra persona que esté en las mismas necesidades y que probablemente también está pensando en obtener un permiso el día de mañana? Es el problema que está habiendo el país, realmente. Es difícil, porque todos tienen la necesidad de trabajar. ¿Cuántas movilizaciones hemos visto afuera del municipio de Santiago, por ejemplo? Gente que dice, la alcaldesa prometió que nos iba a dar permiso. Sí, bueno, uno de los grandes errores comunicacionales que probablemente ha tenido en términos de promesa la alcaldesa de Santiago. Pero acá en el caso de Maipuebe, me llaman varias cosas la atención. Primero, no entiendo por qué se demora tanto el proceso. Probablemente el municipio nos tiene que dar una explicación. Invitamos al abogado tan mencionado, al propio alcalde, que nos llame y nos explique por qué tan largo el proceso, porque, como dicen ustedes, no se puede parar un mes. Ahora, pero sí, y en esto usted nos puede ayudar, entender la intervención urbana. La intervención urbana se hace de muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de los permisos, la regulación, la presencia policial, la presencia de la guardia o la seguridad municipal, también puede ser, el orden. Si eso es orden, porque son lugares, Mirna lo escribió hace un rato, donde han habido hechos, no solo de violencia, sino ya simbólicos, de hitos que tuvimos lamentablemente en la prensa de cuestiones muy, muy graves. Palaceras donde había niños, o sea, una cosa, pero de otro mundo, de otro país, cuando decíamos que era de otro país. Pero insisto, porque aquí tenemos personas, no para todo tiene que estar el alcalde, pero evidentemente estas personas no se sienten tan pasadas a llevar porque es un mes, porque están ahí hace rato, porque pagan luz. O sea, yo creo que ahí algo está pasando, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué pasa con el alcalde? Bueno, a ver. O sea, con el municipio en general, ¿por qué tan largo? No sé, yo les propongo al municipio conversar este tema con la unidad del sector para darle una posibilidad de enviar personal, de jurisdiccional, para darle tranquilidad. Pero la voz que debe ser fuerte es el del alcalde. Ver con los dirigentes el por qué tanta demora y darle una tranquilidad. Porque si no es así, tenga la seguridad que en unas horas más, a lo mejor, van a empezar a hacer bloqueos en la calle en una forma de protesta. Y eso es una reacción. Entonces, ¿no será solo un efecto comunicacional? Porque, a propósito, hoy día, el anuncio de la vicepresidenta de la República fue la comuna de Maipú con el general de Carabineros, con el subsecretario del Interior, el subsecretario de Prevención del Delito, y todo esto en la campaña y en el trabajo que se está haciendo de eliminar y erradicar precisamente el comercio ambulante. Sí. ¿O no? Sí. Pero el que no está regulado, insisto, ¿no? Ya, pues, ¿pero qué? Por eso. Entonces, preguntémosle a la Ana María Silva si es que esto va en la línea de lo que se está proponiendo del comercio no regulado o aquí todo el comercio ambulante, aunque tenga un permiso en estricto rigor, va a ser cuestionado y sacado finalmente de las calles. Lo que pasa, Ángeles, es que un mes es mucho tiempo, como nos decían acá las locatarias, las comerciantes, digamos, que están esperando la renovación de su permiso y lo otro que les molesta el tema del término de la limpieza porque dicen que los meten a todos en el mismo saco, digamos. Sí. Es doloroso escuchar de las autoridades que a nosotros nos tratan como basura. Esta basura educa a los hijos, esta basura tiene un hijo que está terminando ingeniería. Esta basura trabaja día a día, honestamente, para llevar el sustento a la casa. Como todos mis compañeros acá que ustedes están viendo, son jefas de familia. No nos trate de basura. Si usted quiere erradicar la delincuencia de nuestra comuna, la tarea es de ustedes. No es nuestra. Si viene gente a ponerse de otras comunas, no es nuestra la culpa, no es nuestro problema. Ahora, usted nos va a detener un mes sin la posibilidad de generar ingresos. ¿Qué es lo que va a pasar? Mis colegas y yo vamos a tener que tomar un pañito y empezar a arrancar de cara a dineros. Si se supone que desde el más arriba dijo que venía a ayudar, ayudar a nosotros, a la gente y nos sentimos perjudicados. Nosotros nos sentaron con una mesa de trabajo hace un par de tiempos atrás, un poco después que él entrara a la alcaldía. Nosotros nos acercamos con él, de hecho, yo presente, yo le dije a nosotros, no somos comerciantes de política. Ya nosotros trabajamos con la municipalidad, por la municipalidad y para nosotros. Le dijimos nosotros para la municipalidad, por ejemplo, de Catibarriga. Nosotros con los compañeros aquí presentes, la mayoría, ¿qué hicimos? Pescamos, compramos mil pelotas para regalar para el Día del Niño con la actividad que ella hacía. Para un día la mamá, pescamos y regalamos mil flores, parece que fueron, mil chocolates y siempre hemos estado aportando hacia la municipalidad en todos sus eventos. No estamos diciendo como que tenemos color político ni nada. Y pacíficamente, él en todas las, disculpen, en todas las entrevistas que él está entregando, lo único que dice es que quiere limpiar la plaza, por lo que está diciendo mi compañera, yo no me siento basura, me siento una persona que estoy trabajando. Es informal porque no tengo otro lugar de trabajo. No me puedo ir a sentar a una oficina ni a ningún lugar porque no tengo espacio para que me cuiden a mis hijos. Pero, chiquillas, muchas gracias. Ojalá que se pueda concretar la conversación porque un mes es un descalabro para muchos, muchos y muchos de los comerciantes que están acá sin poder generar ingresos durante cuatro semanas. Sí, sin duda. 51, entendimos, eran los comerciantes que estaban establecidos y que contaban con los permisos antes del 2020. Gracias, Ana María. Retomamos el contenido.